¡Aquí Pixels y Polígonos! ¿Me reciben? Hemos conectado de nuevo el radar y tenemos varios juegos identificados y aproximándose a gran velocidad. Procedo a enviar la información. ¡Cambio! El 2024 va a comenzar con el regreso de una de las grandes franquicias del género de terror. Alone in the Dark es uno de los tótems del género. Por más que digan Capcom o Shinji Mikami, Resident Evil se inspiró claramente en el juego de Infogrames. Desde el fallido intento de continuar la saga en 2008 con aquel juego que también se llamó únicamente Alone in the Dark y que salió Rana, ya sin Infogrames a los mandos, no habíamos tenido una nueva entrega. Y lo que se nos viene es el remake del juego original de 1992. Un remake que luce espectacular y en el que los dos protagonistas, Emily Hartwood y Edward Cumbie, están interpretados por actores reconocidos. Sobre todo en el caso de Edward, quien ha sido encarnado por David Harbour. Un regreso por todo lo alto a la mansión del Seto y los horrores que se esconden tras sus muros. Quien también vuelve en enero es Prince of Persia. Otra saga clásica de los videojuegos que llevaba tiempo desaparecida. Desde 2010, cuando Las Arenas Olvidadas apareció para varios sistemas, no habíamos vuelto a ver ninguna entrega de la saga de Ubisoft. Trece años en los que nos han dado Assassin's Creed hasta atragantarnos, olvidándose del príncipe que tantas alegrías nos había dado. Aunque quizá también estuvo sobreexplotado en su momento. Prince of Persia The Lost Crown regresa a los orígenes de la saga. Vuelve al desarrollo 2D y al mapeado con tintes laberínticos, aunque con unos movimientos mucho más dinámicos que en la obra original. En mi opinión, todo un acierto, y algo por lo que deberían apostar más a menudo las grandes desarrolladoras. Juegos más pequeños en cuanto a presupuesto y con variedad de estilos y mecánicas. Parece que venimos cargados de regresos, aunque esta vez menos espaciado en el tiempo. El torneo del rey del puño de hierro vuelve en Tekken 8. Una de las más grandes sagas dentro del género de lucha, que en esta octava entrega va a mantener también su característico sistema de control, mediante que se asigna un botón para cada extremidad del cuerpo. Cuatro. Cuatro, ¿vale? La quinta extremidad... bueno. Corramos un tupido de lo. Treinta y dos personajes, más los que quieran meter en DLCs, con un plantel bien cargado de caras conocidas. Aunque también algunas nuevas, como es normal. Gráficamente es puro espectáculo, pero en este género siempre importa mucho más que los combates funcionen, y Tekken no suele fallar. Fans de los mamporros, vayan preparando sus arcade sticks. Espero que todavía no te hayas cansado de secuelas, porque llega otra. Muy esperada también, y que te puede tener horas y horas pegado al mando. Like a Dragon Infinite Wealth nos vuelve a poner en la piel de Ichiban Kasuga. Esta vez en un viaje que nos llevará desde Japón hasta Hawái. Los combates de estilo JRPG van a seguir presentes, como en Yakuza Like a Dragon. Aunque potenciados y más locos. Con nuevos y descacharrantes trabajos y formas de personalizar a los personajes que conforman nuestro grupo. Un juego que tiene pinta de ser enorme por la cantidad de actividades que podemos realizar. Y con un mapeado, el triple de grande que en la anterior aventura de Ichiban. Tienes juego para cientos de horas. Venga va. La última secuela y así nos lo quitamos ya de encima. Se viene otro pepinazo gordo. Stalker Shadow of Chernobyl fue un juego muy bien valorado en su momento. Ambientado en la zona de exclusión alrededor de la central nuclear de Chernobyl, era un FPS con toques de RPG que buscaba dar mayor realismo a aspectos como la balística. También tenía en cuenta el peso de los objetos que llevábamos en el inventario, lo que afectaba a nuestra movilidad. Tuvo un par de entregas más y aunque Stalker 2 estuvo ya anunciado en 2012, se canceló. Se retomó unos años después y desde entonces ha sido un embarazo largo y lleno de dificultades. Pero parece que el parto está previsto ya para el primer trimestre de 2024. No vemos el momento de volver a recorrer las inmediaciones de Chernobyl, acabando con mutantes y humanos de la peor calaña. Uno que tendría que haber salido este año, pero que se ha retrasado a 2024, es Decapolis. El esperadísimo título de Level 5 es un RPG de investigación detectivesca ambientado en un mundo futuro en el que hay una recreación virtual de la ciudad donde nuestro equipo de detectives puede introducirse para investigar los casos criminales que se les presentan. Imagina un profesor Layton más Fenix Bright y añádele combates por turnos. Como en otros juegos de investigación, tendremos que estar muy atentos cuando interroguemos a los sospechosos, ya que estos diálogos serán clave para averiguar la identidad del auténtico criminal. Artísticamente, el juego está en la línea del buen hacer habitual de Level 5. Con un estilo gráfico anime en el que se puede decir que ya tienen su sello propio. Un Matrix japonés de detectives que nos tiene loquitos. También con un estilo artístico sobresaliente llegará en pocas semanas Another Code Recollection. Una recopilación con los remakes de los dos juegos de esta saga de Zing. Another Code 2 Memories apareció originalmente para Nintendo DS. Mientras que Another Code R lo hizo en Wii. Aunque este solo en Japón y Europa. Dos aventuras de investigación y resolución de puzles en las que nuestra protagonista, Ashley, debe viajar a una isla para descubrir qué les sucedió a sus padres. Los dos remakes traen evidentes mejoras en el apartado gráfico, pero también nuevos puzles adaptados a las características de Switch. Y de la isla que encierra misteriosos secretos, viajamos a México. Un viaje completo, porque el estudio mexicano Halbert Studios ha tirado del folclore de su país para su segundo juego. Mariachi Legends, igual que su primer juego, es un Metro Ibania en el que si decimos que vemos una notable inspiración en Blasphemus, tampoco estamos diciendo una locura. En la piel de Pablo Cruz, un detective privado que es contratado por la mismísima muerte para recuperar un poderoso amuleto, recorreremos el inframundo ataviados con un traje de mariachi que nos proporciona poderes sobrenaturales. Los mariachis legendarios nos esperan con sus elbirros para ponernos las cosas difíciles. Además, tendremos que ir desbloqueando recetas de la rica gastronomía mexicana que nos otorgarán nuevos poderes. Intentaremos no pasarnos con el picante. Aunque si eres mexicano, déjalo todo bien picosito, que estás acostumbrado. Como si de una receta de cocina se tratara, los chicos de Angry Demon Studios han empezado a echar ingredientes a lo loco en la olla. Y les ha salido este Gory Cuddly Carnage. Un juego protagonizado por un gatete subido en un aeropatín flotante. El aeropatín nos sirve como transporte, pero también como arma. Nos sirve para agriendear por los escenarios como en Jet Set Radio, pero también para destrozar masillas y convertirlos en charcos de sangre. Nuestro aeropatín se transformará para cortar enemigos, y también lo hará en un bonito lanzacohetes con el que atacar a distancia y hacer que todo explote. Nos enfrentaremos a todo un ejército de juguetes mutantes, con mención especial a los jefes finales de aspecto tétrico y unos diseños de pesadilla después de haberte metido algún tipo de ácido psicotrópico. El conjunto con las luces de neón que abundan por los escenarios es de pura lisergia. Y todo esto sin riesgos para tu salud. También los estudios chinos son muy dados a coger elementos de varios juegos y meterlos todos en la batidora a ver que sale. En este caso, Duet Night Abyss parece tener buena pinta. Aunque personalmente lo de que sea un juego gratuito para teléfonos móviles y PC hace que sea especialmente escéptico por la calidad final del producto. Ya sabéis eso de que cuando un producto es gratis, es que tú eres el producto. Pero es cierto que las imágenes que vemos lucen espectaculares. Estamos ante un RPG de acción con estética anime de los que ya hemos visto alguno que otro por parte de compañías chinas. La cantidad de mecánicas que podemos apreciar y el ritmo frenético de los combates impresiona. Aunque está por ver si es un juego con alma o simplemente algo que te quieren meter por los ojos. Y por el momento, hasta aquí hemos llegado. Tenemos muchos más juegos en el radar y los que están por venir. Desconectamos por labores de mantenimiento y volvemos a conectar lo más pronto posible. Que no se nos escape ningún juego interesante. Si le das a like y te suscribes, los técnicos de mantenimiento trabajan más rápido, así que no te lo pienses. Corto y cierro. Corto y cierro.